Sin importarle las críticas y burlas hacia su persona, Gomita reveló lo feliz y satisfecha que se siente desde que empezó a transformar su rostro y cuerpo con el apoyo de su familia y amigos. Durante su visita al programa de Unicable, Monse, diaria con las famosas que tienen unos cuerpos esculturales, posteriormente Gomita agregó que ella es feliz pese a todo lo que dicen de ella y le mandó este mensaje a todas aquellas personas que desde que comenzó su transformación no la han bajado de estar enferma mentalmente. ¡Suscríbete al canal!